Estudio de grabaciones, Ortega Jesús Jesús ¿Qué está pasando? Jesús Jesús ¿Qué está pasando? Jesús te dice Si crees, verás la gloria de Dios Y a su nombre Gloria a Dios Es el himno de jubilas Aleluya Como cocoso Una muertecita para Cristo Y otra muertecita para Cristo Y otra muertecita para Cristo Y otra muertecita para Cristo Vamos con eso, revolivando, 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 revolivando Y esto es el ministerio de alabanza y adoración Poder, poder, a las naciones Poder, poder, a las naciones Poder, poder, a las naciones, a las naciones, a las naciones Desde Huancayo, Perú, para todas las naciones Vamos adelante, Johnny, Ronald, Terry, Esther Llevando el mensaje cantado a todas las naciones Jesús 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 Me está pasando por aquí Jesús Jesús Me está pasando por aquí Me está tocando Me está llenando Me está tocando Me está llenando Y por la fe yo recibo Sanidad en mi vida Por la fe yo recibo Sanidad en mi vida Y por la fe yo declaro Libertad en mi vida Por la fe yo declaro Libertad en mi vida Y con certeza Con certeza con visión Hoy declaro mi sanidad Y con certeza con visión Hoy declaro mi libertad Y con certeza con visión Hoy declaro mi sanidad Y con certeza convicción, hoy declaro mi libertad Porque ha llegado tu tiempo, el tiempo que tienes que declarar La victoria, la libertad y el pozo que Dios te ha dado ¡Vamos con gozo! Y una vueltecita para Cristo, y una vueltecita para Cristo Y una vueltecita para Cristo ¡Vamos danzando! ¡Con ese gozo! ¡Con esa alegría! ¡Con ese gozo! ¡Con esa alegría! ¡Con ese gozo! ¡Con esa alegría! ¡Vamos danzando! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Vamos adelante, Pastor César Palomino! ¡De Iglesia Fragancia Celestial! ¡Programa la voz celestial! ¡En Guima, Perú! ¡Vamos adelante, mis hermanos! ¡Con Palomino! ¡No es Palomino! ¡Sigan adelante, siervo del Señor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! Jesús, Jesús, está pasando por aquí Jesús, 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 está pasando por aquí Me está tocando, me está llenando Me está tocando, me está llenando Y por la fe yo recibo sanidad en mi vida Por la fe yo recibo sanidad en mi vida Y por la fe yo declaro libertad en mi vida Por la fe yo declaro libertad en mi vida Y con certeza con visión, hoy declaro mi libertad Y con certeza con visión, hoy declaro mi sanidad Que aquí dijo Dios, que yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad Y a su nombre ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Santo a su nombre, santo! ¡Santo a su nombre, santo! ¡Santo a su nombre, santo! ¡Santo eres, mi amado Dios! ¡Y digno de ser alabado! Porque para siempre es misericordia ¡Santo eres, Jesús! Y por la fe yo recibo sanidad en mi vida Por la fe yo recibo sanidad en mi vida Y por la fe yo declaro libertad en mi vida Por la fe yo declaro libertad en mi vida Y con certeza con visión Hoy declaro mi sanidad Y con certeza con visión Hoy declaro mi libertad Y con certeza con visión Hoy declaro mi sanidad Y con certeza con visión Hoy declaro mi libertad Declaremos el gozo que Dios nos ha dado En nuestras vidas Eso Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Y a su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!